No te enamores que el amor no es bueno, que entra despacito pero traes y mal Hay que un amor que no te cuento, la alegría a mi ser Por eso yo a ti te quiero, por eso yo te querré Todo lo hacía muy mal, todo lo hacía muy bien Mira, yo pasé en la barca, le dijo al barquero, la niña bonita no paga un mineral Porque me quedé como un cariño, necesita libertad, siempre será nuestra princesa Y aunque tú la voy a volar, que aquí tendrá cierta su hermana que nunca la veará ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no!